Ya no sé si les ha pasado que de repente pareciera que todas las cosas les parecen tiernas, hermosas. Es como si viéramos la vida magnificada pero de manera hermosa. ¿Verdad que hay momentos así en los que de repente pareciera algo cotidiano e insignificante, pero tan lleno de significado? Ese es el Espíritu Santo, el que está tocando tu espíritu y está avivando tu alma, para que te des cuenta que Dios está ahí contigo. ¿Qué podríamos hacer para tener más de eso del Espíritu Santo? Bueno, algo que te invito a hacer es a cantarle de manera espontánea. Solo abre la boca. ¿Verdad que nosotros ya conocemos de las lenguas? De las lenguas espirituales. Es algo que pareciera que la boca va abriéndose sola y fluyendo. Y pareciera que son cosas que no tienen sentido, pero surgen de manera espontánea. Deja que surja ese cántico espontáneo. Será el Espíritu Santo. No te preocupes tanto si llegas a esa buena nota o la canción quedó muy hermosa. Solo cántale a Dios, solo canta, pretendiendo alabarlo siempre a Él. Cuando le cantamos a Dios, el Espíritu Santo se acomoda mucho mejor en todo nuestro ser. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta que fue el Espíritu Santo el que estuvo cantando por medio de ti? Por los resultados. Te vas a dar cuenta que quizá algo que no oraste y solamente lo pensaste o fue un anhelo o pareciera demasiado silencioso que tuviste en tu corazón. De repente Dios lo trae a la luz. O ni siquiera hiciste oración por esa circunstancia que de repente vino, pero se solucionó, pareciera que de manera mágica. Ese es Dios. O de repente un dolor que vino a tu cuerpo y dices, ¡ay! Creo que ya me voy a enfermar. Y seguiste tu día y en la noche recién te diste cuenta que ese dolor mágicamente se fue. Ese es el Espíritu Santo que se está acomodando también en ti porque lo estás adorando a Dios, estás exaltando en nombre de Jesús, porque estás alabando a Aquel que es por los siglos de los siglos. Dios, te invito a que le cantes espontáneamente al Espíritu Santo. Es de las cosas más llenadoras, gratificantes y que te harán sentir pleno que así sea en la vida de cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, amén.